Bueno, mis hermanos, aquí estamos con el pastor Enrique de Barcelona, allá en España. Pastor, cuéntenos, ¿por qué los cristianos deberían todos asistir a ese congreso de guerra espiritual que va a haber ahora en febrero allá? Cuéntenos. Bueno, verdaderamente la necesidad básica del cristiano en todo el mundo es sentir y conocer la liberación de Cristo justamente para que venga el avivamiento tan anhelado que necesitamos. Porque muchas personas creen en el poder de Cristo, pero necesitan ver y creer también para ser sanados. Porque si no creen, no hay avivamiento, si no hay sanidad. Y la verdad que estamos, como dijo la hermana, expectantes y ansiosos de ver lo que el Señor va a hacer en ese día. Gloria a Dios. Pastor, ¿puede decirle a los hermanos la dirección y también su teléfono para cualquier información de pastores, miembros que hayan allá? Amén. Bueno, nosotros estamos en Barcelona, en la calle Navas de Tolosa. Nuestro ministerio se llama Iglesia León de Escudá. Y estoy pastoreando con la pastora Seferina Fernández, su apodo Lina. Nuestro número de teléfono es el 657095264. Me pueden WhatsApp, yo le puedo volver a contestar, porque a veces estamos ocupados. Pero estamos ahí atentos y pendientes para atender algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que necesiten. Estamos a las órdenes. Amén. Gracias, Pastor. ¿Podría, por favor, repetirle de nuevo el teléfono? Porque un... El teléfono, 657095264. Ok, perfecto. Gloria a Dios. Oye, ¿sabes, mis hermanos? Ahí está la información para que nos reunamos todos al Congreso de Guerra Espiritual que va a haber en Barcelona con diferentes pastores ahí ahora en febrero. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastores. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Tremendo, 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 tremendo. Gloria a Dios por esto. Bien, 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 bien. Creo que acabamos ya. Ya. Pero hemos escuchado algo al pastor Enrique. Ya se nos lo escuchamos. Bueno, llegó un poco tarde. Pastor Enrique, ¿cómo estamos allá, mi hermano? ¿Cómo estamos por aquí? Sí. Bueno, verdaderamente aquí en Barcelona, la frialdad espiritual en Barcelona. Los jóvenes están muy contagiados del ambiente mundano que hay aquí. Es muy fuerte. La presión espiritual que ejerce aquí el maligno en Barcelona es muy tremenda, muy fuerte, porque están atacados de varios espíritus inmundos. Hay mucho ateísmo y todos están como que debilitados espiritualmente. Entonces, es muy fuerte. Acá se necesita mucha intercesión y mucha guerra espiritual para que las almas sean liberadas y sean sanadas verdaderamente. Guau, guau, guau. Bueno, es ahí donde hay problemas, se requiere solución. Y es por eso que es un gran problema. Y es por eso que Cristo va a ser algo grande allá para poder solucionar ese problema. Y se consigue a través de este ministerio de guerra espiritual que va a pasar. Eso hace tremendo. Amén. Tremendo.